Te fuiste sin siquiera Para despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Hoy Yo voy a hacer, de cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste, ya lo ves, los dos nos equivocamos, y es mejor, que otros caminos sigamos, y que esta despedida, sea por el bien de todos, inventaré algún modo, para vivir sin ti. Te juro que nadie más, te amará como yo, más soy, porque mi pecho arde, porque me duele decirte que, a que he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros, no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más, te amará como yo, más soy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Música 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 En este manicomio que es la vida, de una loca yo me enamoré, resulta que se fue anda perdida, si usted la llega a ver, avíseme. Música Suele observar, en las mejillas, en sus labios un rojo carmesí, y entre sus cosas simples y sencillas, lleva algo especial, que yo le di, lleva, Música Un vestido de besos, que yo mismo borde, lleva, un vestido de besos, si acaso lleva más, yo no lo sé, no sé. Música Música Me dicen que la busque río arriba, me cuentan que ya la han podido ver, remar contra corriente en esta vida, me advierten que es instinto de mujer, Música Música Lo cierto es que igual de desquiciado, también anda otro loco por ahí, Música Cantando una canción desesperado, cantando una canción que dice así, Lleva, un vestido de besos, que yo mismo borde, Música Lleva, un vestido de besos, si acaso lleva más, yo no lo sé, sé que lleva, Música Un vestido de besos, que yo mismo borde, lleva, un vestido de besos, Música Un vestido de besos, un vestido de besos, Música Música Eres la rosa suprema, la flor de toda verdad, tienes gran valor por tu limpio amor, madre, Música 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 Fuiste tú, fuiste tú, la fiel y confiable amiga, la que ha marcado mi vida, Música Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, el ser que me ha consolado, que aún no deja a mi lado, fuiste tú, y eres tú, la que da todo por nada, la reina la homenajeada, Música 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 Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres, ya no te acerres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, ¿por qué? No sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto, ya de eso no hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte, ya no te amo Yo me he enamorado de un ser divino De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo, yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerré, ya no te acerré, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, no hay más luna Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigo simplemente a mí Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio Todo el silencio es nuestro andar Amigos simplemente amigos Amigos y nada más Amigos y nada más Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles Cuánto daría por gritarles ¿Qué pasa con ganas de seguir amándonos Y nada más Que despertamos en realidad Lo aceptan nuestro amor Gracias por ver el video. 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 Amorcito mío, mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial. Amorcito mío, quererte no es malo, y menos pecado es excepcional. Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar, yo puedo esperar, un día, unos meses, un año concido, que al fin yo he de amarte, una eternidad. amorcito mío, amorcito mío. Amorcito mío, amorcito mío, amorcito mío, oña es malo. de nuevo a la cara, tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente, de mi alma se para. Tengo que, renunciar a quererte, antes que, ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, de ver en ti felicidad. Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y basta ya. De tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, de ver en ti felicidad. Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. ¡Gracias! No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás, yo jamás, yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Que no te debía amar Y la vida con dolor Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero, pero te encontré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Uhhhhhh Uhhh Uhhhhhh Uhhh Uhhhh Ahora quiero que me digas Salió por una pena, haberte conocido, porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala contigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, 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 vete mi pena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás Vete Vete, 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 vete 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 Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Y aquí estoy esperando por ti sin poder entender que te hizo la falta de mí. Y aquí estoy y quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez. Que he vuelto a sentir deseo de hablar y decir que te amo, que no puedo olvidar esos días de ayer, que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti. Y aquí estoy esperando por ti sin poder entender que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy y quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez más. Estás esperando por ti sin poder entender que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy. ¿En dónde está? Tengo algo que quiero decirle guardado aquí dentro. Un favor yo quisiera pedirle pero no la encuentro. Me trastorna su forma de actuar. Me ha pulado si quiere volar. Pero díganle, 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 díganle que sea verdad. En dónde está, traerá un dolor. Se habrá ido con algún amigo para que le soben. Es seguro un muchacho bonito, muy rico y muy joven. Me lastima mi modo de ser, hoy la entiendo aunque no soy mujer. Pero díganle, 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 díganle que me mata si he estado con él. Música ¿En dónde está, si la perdí? Me declaro culpable pues la hice mi diosa y mi esclava. Y entre flores, diamantes y sexo algo le faltaba. Me trastorna su forma de actuar. Me hago un lado si quiere volar. Pero díganle, 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 díganle que sea verdad. Le lastima mi modo de ser, hoy la entiendo aunque no soy mujer. Pero díganle, 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 díganle que me mata si he estado con él. Me trastorna su forma de actuar. Me hago un lado si quiere volar. Pero díganle, 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 díganle que sea verdad. Le lastima mi modo de ser, hoy la entiendo aunque no soy mujer. Pero díganle, 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 díganle que no vuelva si he estado con él. Ya me cansé. Que no me acaricies ni con la mirada. De ser en tu cama una tercera almohada. De ver que el futuro se va haciendo flaco. De saber que la vida no es más que un rato. Y sentirme mujer porque lavo los platos. Ya me cansé. De decir que te amo y ver que estás dormido. De hacerte una cena especial y ver que te has ido. De ser un ama de casa y nada más. Con la diferencia del siempre y el jamás. Y hasta sentirme feliz cuando te vas. Música Detrás de mi ventana. Veo pasar la mañana en espera. De la noche me destapo. El escorte para que este te provoque tu fallida ansiedad. Música Detrás de mi ventana. Veo pasar el destino. Disfrazado de asesino. Burrándose a carcajamas. De este ingrato concubino. Música Detrás de mi ventana. Se me va la vida. Contigo. Pero sola. Música Ya me cansé. Música De ser para ti como cualquier camisa. Música Que planche y se arruga al compás de tu risa. Música De ser un objeto más en tu casa. Música Como un trapo, una silla, una simple taza. Música Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. Música Detrás de mi ventana. Veo pasar la mañana en espera. De la noche me destapo. El escorte para que este te provoque tu fallida ansiedad. Música Detrás de mi ventana. Música Veo pasar el destino. Música Disfrazado de asesino. Música Burlándose a carcajadas. Música De este ingrato concubino. Música Detrás de mi ventana. Música Se me va la vida. Música Contigo, pero sola. 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 Veo la pena todo, todo lo que yo he sufrido. Música No sé si es un sueño aún. Música O es una realidad. Música Pero cuando estoy contigo es cuando dijo. Música Que este amor que siento es porque tu lo has merecido. Música Con decirte amor que otra vez he amanecido. Música Llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer. Música Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona. Música Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Música Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Música Abrázame que el tiempo es oro si tu estas conmigo. Música Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Música Siempre abrázame. Música Hoy que tu estas conmigo. Música Yo no se si esta pasando el tiempo tu lo has detenido. Música Así quiero estar por siempre. Música Aprovecho que estas tu conmigo. Música Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Música Tú cuando mires para el cielo. Música Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero. Música Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Música Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo. Música Abrázame muy fuerte amor manténme hacia tu lado. Música Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado. Música Amor que nunca del dolor he sido partidario. Música Pero a mi me tocó sufrir cuando con quien creí. Música En alguien que juró que daba su vida por mi. Música Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Música Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene. Música Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno. Música Abrázame que no me importa saber quien es uno. Música Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona. Música Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Música Abrázame muy fuerte amor. Música Música Ya ves Siempre acabamos Así Solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Música 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 Y la queremos ganar. Música Y la queremos ganar. Música Y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Música Música De nuestras almas en total plenitud. Música Música ¿A dónde vamos a parar? Música Cayendo siempre en el mismo error. Música Dándole siempre más valor. Música que no nos dejan separar. Tal vez, por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Vemosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras armas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Cándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos dejan separar. Cándole siempre en el mismo error. Cándole siempre en el mismo error. Buscar alguna excusa, sé bien que tienes que partir, tanta prisa por llegar tienes ahora, hasta el sitio donde esperan ya por ti. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te digan nada más. Las palabras que tenía que aguardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te digan nada. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Yo no te hago falta, yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busco una salida, yo no te hago falta, yo no te hago falta, yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Busco una salida, yo no te hago falta, yo no te hago falta, yo no te hago falta, yo no te hago falta. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta. Me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado. Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Yo soy como bebés, paloma en libertad, que le roba a la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar, soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Huy viendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi alcoba. Yo soy una mujer apasionada, que ríe y que también adhesiona. Soñadora, no sé si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla y perfecta soñadora. Romántica nací y nunca cambiaré. Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé. Amo mi soledad, no le temo al reloj, me siento realizada y feliz tal como soy. Soy así como soy, con mi forma de actuar, soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Huy viendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi alcoba. Yo soy una mujer que cuando ama, se entrega sin medida toda a toda. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla y perfecta soñadora. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy una mujer que se enamora. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy un peor, tan solo soy un peor, tan solo soy un peor. Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar con la vida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi amor Te doy mi esencia y mi verdad Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenen el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame O alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Respeta solamente Al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tu vives Donde nace Mi canción Diseñame O alargame las alas Yo no necesito más bengalas Que ahí ya hay un altar Que ahí ya hay un altar Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver llorar Es difícil aceptar Es difícil aceptar Que me tenga que quedar Algún día sin usted Pero así que se tendrá Yo quisiera que jamás Que volviera usted no ex Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar De ser, de hablar, de hablar Así sin penas Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver Feliz cantar, bailar, reír, soñar Sentir, volar Y donde frenan Pero mientras llegue el día Me imagino de que es día Y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida A su amor aunque escondida Sus tengamos ya que ver Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar De ser, de hablar, de hablar De andar así sin penas Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver Feliz cantar, bailar, reír, soñar Sentir, volar Ellos le esperan Y se rindirán Y se rindirán Que sus papás Las otras le pedirán Que me dejen de querer Noche a noche rezarán Día a día le dirán Que su clase no está bien Pero qué necesidad Pero qué necesidad Pero para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar De ser, de hablar, de andar Así sin penas Pero qué necesidad Ay, para qué tanto problema Mientras yo le quiero verte Feliz cantar, bailar, reír, soñar Sentir, volar Ellos le esperan Y quizás hasta querrá Que me lleve para allá La tristeza de una vez De una vez Daña y lleno Le hago al verle Con la madre Y con tenerle Más con daño Le hago un bien Pero qué necesidad Ay, para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir De amar, de hacer, de hablar De andar, así sin penas Pero qué necesidad Ay, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver Feliz cantar, bailar Reír, soñar Sentir, volar Ellos le esperan Ay, para qué tanto problema Todo esach Cerr opinión Feliz cantar, bailar Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo les quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, songar, sentir, volar Ellos te duelen, ellos te duelen, pero para qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo les quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, y no me fregan Oh, baby, sí, oh, ooh, 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 ooh De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar Ni que me ruegue en mi hogar Ha sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer Que la disfrutes A mi me encanta con placer Que ahora mismo yo me voy De mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco Si vas a ser feliz feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores El perfume de su almohada Tú lo conoces Tú lo conoces Y la humedad En sus sábanas blancas También Suerte la tuya Que puedes tenerlo A tus pies Sintiendo en tu boca Sintiendo en tu boca Solo entre tus brazos Solo entre tus brazos se duerme Solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus tiebres ¿Quién como tú? Y esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan No sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus tiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Oh, 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 oh Tal vez no hayas sido el primero en guisarte Mas lo que te daba, lo que yo te daba, se cocina aparte Y tal vez no sea el mejor de los cocineros Pero te aseguro que vas a extrañar mis huevos rancheros Esos que te daba con mucho sabor, si que te los daba con todo mi amor Tal vez el problema es que yo no uso el ajo Y por eso mismo, y por tu egoísmo, te fuiste río abajo Y no vuelvas que ya me quité el mandil Tal vez lo que canto se preste a debates Pero yo presumo el sabor excelso de mis aguacates Y a quienes no crean en mis versos sinceros Invito a que prueben, invito a que prueben mis huevos rancheros Esos que te daba con mucho sabor, si que te los daba con todo mi amor Espero mañana no te me arrepientas Porque te lo advierto, de veras es cierto que hay muchas hambrientas Reitero mañana no te me arrepientas Porque te lo advierto, de veras es cierto que hay muchas hambrientas Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta, que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, oh ven ya, oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy sufriendo En esta soledad, en esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida Por lo que quieras tú más ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Querida 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 Ejeeh Querida Ejeeh Querida Ejeeh Ejeeh ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Ven a mi soledad! ¡Tú! ¡Yo no puedo ni te quiero olvidar! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Dí de cuando tú! ¡Ey! ¡Tú! ¡Dí de cuando tú! ¡Ey! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ey! ¡Tú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.